La Asociación Española de Cirujanos convoca para el 2015 becas de formación en cirugía bariátrica según el programa que organizamos conjuntamente con la Sociedad Española de Cirugía de Obesidad. Serán 20 becas para realizar el curso avanzado de cirugía bariátrica para aquellos alumnos que hayan superado el curso básico Fundamentos en Cirugía Bariátrica.